Ken Paxton, fiscal general de Texas, demandó a Steve Adler, alcalde de Austin, la capital del estado, y al condado de Travis, en donde se asienta parte de la ciudad, por mantener el requerimiento de usar cubrebocas en desafío a la orden de la entidad de anular todas las restricciones establecidas por la pandemia por el COVID.